Basada en su reciente campaña, Siente el Sabor, la marca más famosa del mundo celebrará junto a los jóvenes salvadoreños un fin de semana único al estilo Coca-Cola. Se trata del evento Tómate la Ciudad, que se realizará el sábado 9 y domingo 10 en el pabellón centroamericano de Circo, desde las 10 de la mañana. Más de 4.000 metros cuadrados se llenarán de una experiencia única de diversión con videojuegos, un campo de laser tag, partidos de fútbol, música con bandas locales y artistas internacionales y por supuesto 15.000 litros de Coca-Cola. El día lo cierra Canela con su concierto y el domingo 10, el día también lo cierra Juan Magán, el DJ español, y ellos nos van a ayudar a ponerle la cereza al pastel del evento que vamos a tener este Navidad de Abril. Pero durante el día vamos a tener diferentes actividades como un fútbol de fútbol sala que se va a estar realizando entre 16 de los principales colegios a nivel nacional. Además vamos a tener la posibilidad de que los asistentes disfruten de este Fútbol Bumper Bowl, donde van a poder jugar con sus amigos. Las entradas para el Tómate la Ciudad Fest tendrán un precio de 5 dólares por día y se pueden adquirir en kioscos de la taquilla, ubicados en Box Office de Escenarium, Metro Centro Onceava Etapa, Plaza de Cafés en Multiplaza y en línea en lataquilla.com. ¡Gracias!